Gracias por ver el video. En esta oportunidad para todas las personas que aprecian a Dairin, como bien saben, Dairin es una joven integrante de los canales que tiene Romario. Pues resulta que en TikTok está rondando una cuenta en donde está compartiendo fotos de la joven. Por lo consiguiente, no había nada anormal en tantas publicaciones. Lo extraño comenzó a pasar la semana pasada. Que compartieron una foto de Dairin, pero con algo escrito. Que dice que según Dairin, está con planes de viajar a Estados Unidos. Yo no quise comentar nada respecto a esto, porque hay veces de que uno debe de tener la certeza de que las cosas están pasando para uno dar su opinión. Quise darle tiempo al tiempo y comprobar que si ella era la dueña de esta cuenta. Días después, compartieron otra publicación en donde según Dairin estaba en proceso de preparación de papeles para poder viajar a Estados Unidos por vía legal. Y que según, si las personas deseaban apoyarla económicamente, que lo podían hacer. Fue un poco de alerta. Me fui al canal de la hermana de Dairin para ver si ellas, pues por lo menos ya habían hablado sobre este asunto. Porque en el canal en donde trabaja Dairin, pues no se había platicado nada de esos planes. Y resulta que esa cuenta es falsa. Y que simplemente la están utilizando para embobar a las personas que quieran apoyar a Dairin. Bueno, pues cuando las hermanas de Dairin, pues hicieron saber que esa cuenta era falsa. Pues no sé cómo, no sé si la persona que está detrás de ese perfil falso o eliminó la publicación en donde estaba haciendo referencia de que la gente que quisiera apoyar económicamente lo podía hacer. O simplemente votaron el video, porque también se puede reportar cada video cuando no es del todo agradable para el público. Pero las jóvenes compartieron la captura. Y yo, pues aquí les quise poner, porque luego regresé a la cuenta para ver si seguía la publicación y ya no aparece. Entonces, para cada uno por nombre que aprecie a Dairin y que quiera colaborar para evitar a otras personas, pueden ir a la cuenta esta falsa y reportarla. Porque hay veces de que gente sin valores, que está detrás de esos perfiles, simplemente utilizan el nombre de un famoso, simplemente para ayudar a personas bondadosas. Y si podemos brindar nuestro granito de arena, enhorabuena. Y simplemente para hacer saber de que hay gente maliciosa, que simplemente es capaz de todo con tal de adquirir algo sin costarle absolutamente nada.